Pero si le ponen la canción La Jarra, Alitas y Micheladas Te invita este 25 y 26 de enero A su gran promoción Alitas, a solo 5 pesos la pieza Ven y pruébalas Están riquísimas También tenemos hamburguesas Papas a la francesa Dedos de queso Hot dogs Y nuestras riquísimas micheladas Recuerda que el lunes y martes La Orden de Alitas A solo 35 pesos Miércoles y jueves Dos micheladas por 50 pesitos Te esperamos en Francisco y Madero Número 301 A un costado de la gasolinera De Chignaucla La Jarra, Alitas y Micheladas Te invita Te invita